Soy la criolla de mi tierra, la de fama merecida, de donosa y agraciada por el pago consentida. Soy la paloma torcaza, fragancia de madreserva, gajo de marbo florido, agua fresca de la sierra, a la belleza sencilla. De mi pelo renegrido, oscuro como la noche, de luceros encendido. Canto en las noches de luna, mojadas por el rocío, abrazando a la guitarra, el gaucho del suelo mío. Canto en vida las sentidas, en zambas, gatos y espinos, En dolientes serenatas, cantos de amor y de olvido. En dolientes serenatas, cantos de amor y de olvido. Música Música Música